¿Qué son los que están ganando? 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 Los mis sobrinos me mataron hace 8 meses y eso me dio la gana porque hicieron su fraude como siempre nos la hacen y que ellos se presentaron aquí hoy porque ellos sabían, siempre hacen la suya Ella no siempre hace la suya, porque como mueve un bésil, no somos una familia pobre, hay pobres aquí, no tienen justicia. Los pobres no le hacen justicia en este país, en este palacio de aquí de Puerto Prata. Lo vamos a poner y lo vamos a acusar, lo vamos a acusar de que no están haciendo lo que se debe, que están favoreciendo a la persona que tiene el dinero. Aquí, viendo esta crónica de una muerte anunciada, el licenciado Sobertino Soberino Polanco, actual no hay nombre de representación de la familia Enrique, la familia de Junio, que en vez de ser el matón, esté guardando prisión, es Junio que lo tiene preso y tiene que bajarlo, porque no lo volvieron a traer de la fortaleza según lo que hace la justicia. ¿No trajeron al imputado? No trajeron al imputado. Cada quien tiene que jugar su papel, tanto la aplicaría como la justicia. Y a ello, no mandar la orden para trasladar al imputado de su domicilio aquí en el tribunal, se agarraron de eso, de que la custodia no podía trasladarlo sin ninguna autorización judicial y la aplazaron. ¿Para cuándo la aplazaron? La aplazaron para el 28 de febrero, entendiendo nosotros que es una vergüenza para la sociedad y para esta familia que la situación que se está dando se vean obligados casi a tener que hacer justicia por su propia mano. ¿Han depositado todas las pruebas pertinentes? Esas pruebas están ahí, esas pruebas están ahí desde el inicio, lo que pasa es que lamentablemente Renato López es millonario y él dijo que podía comprar a todo el mundo y eso se ha estado dando. La audiencia fue aplazada ni siquiera por responsabilidad de los creyentes ni del imputado. Existe un sistema de custodia en la República Dominicana que tiene un protocolo y en ese caso nuestro representado tiene arresto domiciliario. No se puede trasladar al tribunal sin una custodia como lo manda el debido proceso. En este caso el magistrado entendió que debía aplazarse a la audiencia, pero el abogado de la contraparte insiste en justicia y yo le digo que aquí no se va a conocer culpabilidad o inocencia, sino si los medios de prueba son válidos o no. En ese sentido la audiencia fue aplazada para el 28 de febrero y esperemos que para esa fecha la custodia tenga disponibilidad para presentar a nuestro representado ante el juez de la inscripción. El diputado recibió una puñalada en el tercer espacio intercostal con un puñal de ala de avión de 12 pulgadas. Está vivo por obra y gracia de Dios. Ante la condición de salud que él tiene, que debe incluso someterse a otra cirugía y no la hemos podido lograr todavía porque está en arresto domiciliario, su condición no es estable. Está bajo vigilancia médica en su hogar y esperamos que el tribunal en su momento determinado pueda variar la medida para que él pueda terminar su proceso de curación y de las nuevas intervenciones quirúrgicas que hay que hacerle para poder organizar su sistema intestinal que está ahora mismo en una situación muy compleja.